Mario Figueroa Mundo, presidente de Taxco de Alarcón, insta a la comunidad a afrontar desafíos con unidad y diálogo. Hizo un llamado a la honestidad y al trabajo conjunto para superar las adversidades que enfrenta la comunidad. Ustedes me conocen, nací y he crecido en esta tierra bendita. Desde niño aprendí los valores y la perseverancia y el esfuerzo diario inculcado por mis padres, trabajando como comerciante en el mercado de Titlán y en el campo. Eso me ha permitido vivir y sufrir de primera mano las necesidades de nuestra población. Es claro que estamos pasando por momentos difíciles, pero sé que es algo que podemos superar y si lo enfrentamos juntos tenemos que poner nuestra mente y corazón en sintonía para hacer una verdadera reflexión de la situación. El presidente expresó su disposición al diálogo y respeto por la libertad de expresión, aunque subrayó que las descalificaciones en redes sociales, muchas de ellas desde el anonimato, afectan no solo su imagen, sino la economía local. Los ataques realizados en las redes sociales, muchos de ellos desde el anonimato, nos afectan a todas las y los tasqueños. Es a la ciudadanía quien están mal informando, mermando la economía de la gente que día a día sale a ganarse el sustento. Recordemos que vivimos de nuestros visitantes y en estos intentos de atacarnos solo dañan la imagen de nuestro querido pueblo mágico, porque disminuye el turismo, perjudicando el trabajo de todos. Figueroa Mundo abordó los desafíos de seguridad, señalando que estos no son exclusivos de su municipio y llamó a confiar en las autoridades correspondientes. También lamentó cómo en tiempos electorales algunos buscan desestabilizar la región con ambiciones personales. Destacó los logros de su administración con más de 700 obras públicas completas en solo dos años, optimizando el presupuesto y demostrando transparencia en la gestión. Hizo un llamado a la confianza ciudadana y a seguir construyendo un nuevo futuro para Taxco de Alarcón. Informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro. Gracias.